Dijiste hace un tiempo no me acuerdo con quién pero sí que me lo anoté cuando te escuché porque me pareció importante dijiste que el tránsito de Saturno en Pisces volvía loca la gente o la gente se volvía loca con el Saturno bueno, por favor, aclarame un poco más tanto Plutón en Acuario como Saturno en Pisces empujan a un ensanchamiento de la esfera mental hacen que nuestra mente tenga que viajar hacia lugares normalmente inexplorados y luego tienes que regresar tienes que ir más lejos de tu territorio conocido tienes que romper algunas estructuras mentales, algunos límites y ataduras intelectuales que tienes y luego tienes que volver tienes que conectarte con un ciclo colectivo Saturno en Pisces, te conecto con una mente colectiva y luego volver la mayoría de la gente no vuelve o sea, si uno se abre la mente hacia algo que rebasa el marco mental y cultural en el que está envuelto luego ya no sabe reinterpretar su mundo colapsa primero pongamos algo muy fácil es decir, vale pues te das cuenta de que hay un sistema de dominación mundial que lo tiene o lo tenía mejor dicho todo como muy bien atado y muy controlado y eso te obliga a reconstruir toda tu historia o sea, si eres consecuente vale, yo tengo una información nueva pero esa información nueva afecta a todas mis informaciones anteriores o sea, todo mi plan de estudios tengo que vale, si hay un sistema de control que lo ejerce todo entonces todo mi sistema y plan de estudios ha estado monitorizado por esa gente la información que yo he recibido podía estar falseada la información que yo he leído en mi ciclo de pedidas podía estar sesgada manipulada por unos intereses aviesos y que es lo que pretendían ocultar eso te obliga también a reformularte toda tu filosofía tu cosmología incluso muchas cuestiones de tipo de índole espiritual claro, hay que hacer un revisionismo tan profundo de todo lo que tú consideras cierto que tienes dentro de ti que hay un momento en el que vale pues si se queda ese proceso a medias pues pienso vale, todo lo que he visto y sentido es mentira que es una versión rápida y reduccionista con lo cual vas a enloquecer porque no es todo mentira vas a tener que ir punto por punto examinando pero por pereza por presión por saturación por colapso te puedes quedar roto a medio camino y es como empezar un proceso de una remodelación de tu casa empezar las obras te agobias y lo dejas a la mitad y has dejado la cocina partida por la mitad el desagüe está ya abierto hay una tubería por ahí suelta y dices mira yo no puedo con mi vida lo dejo como está y ya está pero si no puedes hacer vida digo pues lo siento esto requiere una remodelación profunda de todo y tú a medio camino ya no has podido continuar entonces sabes que el mundo anterior está roto el nuevo todavía tampoco lo comprendes y te has quedado a mitad como esa gente que se ha quedado ya conspiranoica y ya no se atreven a hablar con nadie porque todos somos de identidad controlada el otro que ya no quiere ni meditar porque piensa que le van a parasitar no sé cuántas entidades bueno se ha quedado a medias claro la revaluación de significación de todo requiere mucho tiempo conocemos gente así yo conozco sí claro ha quedado una patada y salen 50 ha quedado mucha gente tocada con esto de hecho nada vuelvo a lo que estoy ya está vuelvo a lo de siempre no este no podés volver el tema es claro no podés volver porque no hay lo de siempre es que ya no hay donde regresar no hay no hay donde regresar entonces es como que se generan una propia burbuja perdón es una disonancia cognitiva de manual y claro si se producen no solo una sino muchas y sucesivas disonancias cognitivas que te obligan a reinterpretar tu mundo no lo haces no puedes hacerlo y te quedas en tierra de nadie ni en uno demasiado loco para el mundo normativo y también demasiado conspiranoico incluso para el mundo alternativo es que te quedas fuera te quedas fuera de juego entonces eso es lo que está pasando con Plutón y Saturno en Acuario y se va a seguir acentuando ¿por qué? porque esto es un proceso integral especialmente Saturno en Piscis he dicho Plutón Plutón en Acuario y Saturno en Piscis Saturno en Piscis requiere reconectarse de manera lógica con todo este mundo tanto espiritual como alternativo todo tiene una lógica absolutamente todo no hay nada que pase por azar sin embargo no es una lógica que se pueda comprender de buenas a primeras porque es demasiado grande pues como nos falta información es como si estuviéramos con un puzzle que tiene 10.000 piezas y tenemos 20 piezas entonces con 20 piezas no podemos sacar conclusiones definitivas si a lo mejor hemos encontrado 4 o 2 o 3 que enganchan perfecto pero son 20.000 piezas tranquilo ya irá llegando que es lo que pasa con el mundo espiritual de ahí la frase de fluir y confiar digo si es que eso es necesario e imprescindible en muchos momentos cuando estamos recién arrancando el puzzle tranquilo ya llegarán las respuestas ya llegarán las piezas pero de momento vamos a ir poco a poco fractalizando y viendo a pequeña escala qué es lo que se puede comprender o deducir sin no 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 Gracias por ver el video.